Liga MX destapa roster para el All-Star contra la MLS con tan solo 4 futbolistas del Club América, el bicampeón del fútbol mexicano en la temporada pasada. Este lunes fue presentado el roster de jugadores que representará a la Liga MX en el partido de All-Stars contra un selectivo de figuras de la Major League Soccer de los Estados Unidos Luis Ángel Malagón, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos y Javairo Dilrosun son los elementos del Club América convocados, dejando fuera, de manera sorpresiva, al delantero centro, Henry Martin. Las estrellas de la Liga MX BBVA se enfrentarán a las figuras de la MLS en el All-Stars Game 2024, el próximo 24 de julio en el Lower Field de Columbus, Ohio. Ambas competencias han elegido sus mejores jugadores para enfrentarse en la tercera edición de este espectacular partido. El representativo de la máxima categoría de México quedó conformado por 30 futbolistas entre los que se encuentran 14 nominados del Balón de Oro de la temporada 2023-2024. 14 jugadores elegidos por Andrés Jardín, técnico del equipo tras ser el ganador del Balón de Oro como mejor DT y dos seleccionados por Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX. Convocados de la Liga MX a All-Stars vs MLS. Porteros Luis Ángel Malagón de la América y nominado al Balón de Oro. Kevin Mier Cruz Azul y nominado al Balón de Oro. Fernando Tapia Tigre, selección del director técnico Defensas Jesús Angulo Tigres y nominado al Balón de Oro. Brian González Pachuca y selección del director técnico Juan Manuel Sanabria Atlético de San Luis y selección del director técnico Jesús Orozco Chivas y nominado al Balón de Oro. Gonzalo Piovi Cruz Azul y selección del director técnico. Guido Pizarro Tigres y nominado al Balón de Oro Alexis Peña Necaxa y selección del director técnico Brian García Toluca y nominado al Balón de Oro Alan Mosso Chivas y selección del director técnico. Mediocampistas defensivos Carlos Rodríguez Cruz Azul y nominado al Balón de Oro Álvaro Fidalgo América y selección del director técnico. Andrés Guardado León y selección del presidente ejecutivo Jonathan Dos Santos América y nominado al Balón de Oro Rodrigo Dorado Atlético de San Luis y selección del director técnico Nausen Alexander de Osa Pachuca y selección del director técnico. Mediocampistas ofensivos Ousama Idris y Pachuca y selección del director técnico. Maximiliano Mesa Monterrey y selección del director técnico Alan Bautista Pachuca y nominado al Balón de Oro. Germán Berterame Monterrey y selección del director técnico. Juan Bruneta Santos Laguna y nominado al Balón de Oro. Sergio Canales Monterrey y selección del director técnico Roberto Alvarado Chivas y nominado al Balón de Oro. Javairo Dilrosun América y selección del Diti. César Huerta Pumas y selección del Diti. Delantero Salomón Rondón Pachuca y nominado al Balón de Oro. André Pierre Hignac Tigres y selección del presidente ejecutivo Guillermo Martínez Pumas y nominado al Balón de Oro. ¡Gracias!